La Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal premiaron los mejores 5 productores de cafés especiales de Yarumal. Un café especial realmente lo determina el cliente, el consumidor final. Él es el que le avala los atributos y en última instancia lo considera como una buena bebida para el consumo humano, como un alimento, le da un valor agregado, él es el que determina dónde se posiciona y el que le da realmente el valor agregado hacia el productor. ¿Incentivar los caficultores para que saquen cafés especiales puede ser una alternativa para salir de la crisis? De hecho es una de las filosofías que tiene la institucionalidad cafetera, el gobierno nacional y por ende las administraciones locales y departamentales. Tiene un objetivo claro y es sensibilizar, concientizar al productor de café para que valore lo que tiene y efectivamente mejore o continúe haciendo las buenas prácticas en el cultivo del café, que es lo que en última instancia da o arroja los atributos de la buena calidad del café, de la bebida. Para el alcalde Miguel Ángel Peláez es muy importante este tipo de iniciativas para apoyar al campo. Para nosotros acá en Yarumal creo que es lo único que nos puede dar una salida a nuestros caficultores, que no trabajemos por las cantidades sino por la calidad y que busquemos siempre tener muy buenos cafeses para que lo podamos mostrar como una potencia diciendo en Yarumal producimos los mejores cafeses del mundo y busquemos luego en torno a ese nombre, a esa iniciativa, compradores y logremos entonces ayudarle a nuestra gente del campo, a nuestros caficultores a que se animen, los incentivemos para trabajar por tener muy buenos cafeses. Más de 70 caficultores se vincularon y el resultado fue más que positivo. Mire, lo recibo muy contento porque fue el primer ejercicio que hicimos, un ejercicio rápido, sin ningún tipo de programación digamos exhaustiva, sin ningún tipo de preparación para nuestros caficultores, sino que hace por ahí 20 días decidimos, vamos a hacer un trabajo acá de un concurso a la mejor taza de café, vamos a mirar qué tipo de cafeses tenemos en Yarumal. Nos animamos con esto, le enviamos la información a nuestros caficultores, participaron y tenemos muy buenos resultados. Estos cinco primeros puestos tienen, de acuerdo a la información que nos dan los expertos del Comité Departamental de Cafeteros, de la Federación de Cafeteros, unos puntajes muy cercanos a cafeses excepcionales. Pero lo más relevante del asunto es que se hizo así, sin ninguna preparación, los caficultores sacaron su kilo de café de un montoncito donde lo tenían de un costal y lo trajeron y miren unos resultados excepcionales tener acá. Estos cinco puestos por encima de 83 puntos, de 82, para llegar hasta 88 puntos, me dicen que es excepcional y que podemos trabajar para buscar muy buenos cafeses y sobre todo generar e incentivar a los caficultores para que con muy buenas prácticas tengamos producciones muy buenas y cafeses especiales. Gracias.